Hola Géminis, ¿qué tal? Bueno, espero os encontréis maravillosamente bien Géminis Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana vamos a compartir Géminis lecturas y predicciones de semana entrante desde el próximo lunes día 14 hasta el 20 de junio, domingo inclusive comenzando como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café Géminis y esta semana tocan también canalizaciones y esos mensajes a través de la bola de cristal y por supuesto esos mensajes que tienen mi guías espirituales para vosotros os sacaré después esos numeritos de la suerte a lo largo del vídeo de semana entrante el arcángel que os va a estar protegiendo y su mensaje y ni que decir tiene esas tiradas especiales para el amor bien Géminis, os sacaré también unos poquitos mensajes con otro oráculo vamos a comenzar no sin antes recordaros que son como bien sabéis lecturas y predicciones súper generales no a todos y a todas lógicamente os van a estar resonando sois muchísimos así que ir tomando cada uno de vosotros todo lo que en realidad os aplique y os resuene y lo adaptáis a vuestra situación vamos a comenzar segundito que estaba dando un traguín de agua para hidratar mi garganta bueno comenzamos Géminis bien Géminis, lo primero que yo tengo que deciros lo primero que me están enfocando no para todos como digo si para un grupo determinado de Géminis aquí a lo mejor para un grupo más minoritario este juicio que están marcando aquí con muchísima firmeza este juicio lo habéis tenido recientemente en otros casos yo tengo que deciros que va a haber un grupo importante de Géminis que vais a tener semana entrante esa notificación o a lo mejor ya os han mandado la citación pero vais a tener que asistir a un juicio bien haya sido tú el demandante o el demandado eso ya vosotros sabréis mis amores yo tengo que deciros Géminis en algunos de los casos este juicio tiene que ver con situación de un vehículo en otros casos tiene que ver con situación de un dinero y en otros casos tiene que ver con situación laboral estas tres situaciones no es que yo las esté poniendo como ejemplo no, es que me las está plasmando los símbolos de tu café tal cual Géminis así que para cada uno será por una situación me refiero a quienes os esté aplicando os estaréis preguntando ganar ese juicio Maribel sois muchísimos esto no es personal esto es a nivel colectivo como bien sabéis sois miles de Géminis pero yo tengo que deciros que los símbolos que tengo al lado de todas estas situaciones que os acabo de vaticinar son símbolos de muchísimo éxito de muchísima suerte que a lo mejor dicen aquí que un grupo minoritario de Géminis tenéis que recurrir porque no vais a estar de acuerdo totalmente con esa sentencia con esa resolución pero sería un grupo muy minoritario y si se diera esta circunstancia Géminis muchos de vosotros lo ganaríais tras presentar ese recurso de no estar conformes que es lo primero que me están plasmando aquí yo veo firmas de contratos laborales en concreto para un grupo de Géminis en ese nuevo puesto de trabajo semana entrante ese contrato lo venís firmando algunos de vosotros el mismo lunes otros a lo mejor entre martes y miércoles quienes estéis esperando ese ascenso laboral de mis Géminis vais a tener noticias o semana entrante o no tardando mucho sobre este ascenso ese ascenso de puesto que estás anhelando y que tal vez estáis mereciendo en otros casos este ascenso puede ser económico que te vayan a aumentar tu jornada por ejemplo o que te vayan a por ejemplo a decir si antes no te han estado dando comisiones independientemente de tu salario que ahora a lo mejor te vayan a estar abonando comisiones con lo cual se incrementa crece tu salario y esto va a ser también un ascenso respecto a tu salario cada uno lo vais adaptando a vuestra situación cambios de trabajo aquí yo veo también para un grupo determinado de Géminis o te cambias a una empresa diferente o ese cambio que has pedido dentro de tu misma empresa a otro sitio te lo van a estar concediendo algunos de vosotros semana entrante Géminis que tenéis esa empresa propia que sois autónomos que sois autónomas aquí tenéis marcada la buena estrella para toda la semana que viene algunos de vosotros habéis estado haciendo gestiones de documentos importantes respecto a vuestra empresa o alguna renovación de documentos o lo que quiera que sea otros tal vez lo vais a hacer la semana que viene pero veo una semana muy positiva muy fructífera lo que es a la hora de que entren comunicaciones positivas de entradas de trabajo para esa vuestra empresa si tú quieres poner un negocio propio semana entrante te dicen que adelante tenéis también la buena estrella y vais a estar rodeados de éxitos yo os veo de hecho haciendo gestiones también de documentos a este grupo de mis Géminis que queréis poner y que tenéis pensamiento vamos a ver de poner ese ese vuestro negocio propio a lo largo de semana entrante esto es lo que nos dicen en el amor Géminis llega una persona para un grupo de vosotros de quienes estáis solos solas llega una persona con muchas energías de aire como tú ya sea Géminis Acuario Libra o Ascendente pero esta persona yo también la puedo percibir aquí en el café con muchas energías de fuego con lo cual pudiera ser agua con Ascendente en fuego viceversa o fuego con Ascendente en agua es una persona muy cariñosa es una persona llena de romanticismo sea chico o chica y si tú lo admites en tu vida esta persona viene para quedarse viene para quedarse en tu vida y para brindarte estabilidad y para otros Géminis que estáis solos y solas en el amor se presenta una persona de signo exactamente de agua no me lo marcan con otra simbología agua o con su Ascendente o muchas energías en su carta astral en signo de agua esta persona se ha divorciado ha estado gestionando hace poco terminando de gestionar de resolver esos documentos de separación o de divorcio pero es alguien que está bastante viene bastante sanado o sanada es una persona que no viene con bloqueos no viene viene sabiendo lo que quiere y va a querer conocer y esta situación yo veo que va a poder tirar hacia adelante siempre y cuando tú quieras lógicamente con esas energías que vais a empezar semana entrante yo veo que vais a estar llenos de energías con mucha armonía energías muy armónicas que os van a estar dando esa paz esa armonía vais a tener también ese Gini ese Yang son mis Géminis super bien equilibrado a lo largo de semana entrante mira para acá ahí porque así voy percibiendo las canalizaciones al mismo tiempo que voy visualizando los símbolos de tu café Géminis con lo cual super bien equilibrados como decía a nivel energético a lo largo de toda la semana vais a estar vibrando muy alto algunos de vosotros también para otro grupo de Géminis puedo visualizar que vais a tener noticias ya de una sentencia porque ya ese juicio se celebró hace un tiempo no demasiado y donde se os viene brindando esa comunicación semana entrante y donde aquí es dinero lo que hay de por medio y bastante cantidad y donde se os comunica o tu letrado o directamente desde la ley se te comunica que esto lo has ganado ¿vale? y ese dinero no tardaréis puede que algún algunos de vosotros incluso recibáis ese dinero semana entrante otros como mucho pues antes de que finalice este mes de junio yo veo que a nivel de finanzas vienen mejoras para mi Géminis a partir de semana que viene quienes estéis vendiendo alguna propiedad vais a conseguir bueno que os salga vendedor quienes estéis vendiendo artículos a lo mejor artículos a nivel online lo vais a estar vendiendo se ve una semana muy pero que muy propicia también la suerte en los juegos de azar te va a estar acompañando Géminis a mi aquí también me están indicando a mi me hablan que el número 20 te va a dar aquí lo tengo te va a dar buenísima suerte semana entrante el número 20 en juegos de azar también el número 10 y también el número 77 ahí lo tengo yo cuando no me lo brindan no lo brindo porque no me invento lo que no veo pero cuando me los brindan estoy en la obligación de pasar no sé si ha sido a otros signos o a otros dos que también me los han plasmado ahí los números y también se los he brindado independientemente de esos números que después vamos a sacar al azar con baraja española Géminis aquí hay una situación de un dinero algo que os trae de cabeza que tiene que ver con un vehículo o bien que a lo mejor no lo habéis terminado de pagar y se os está reclamando ese pago o esos pagos que no habéis hecho en algunos de los casos en otros casos dicen que os cuidéis de las multas de una posible multa donde se te venga reclamando un dinero que tiene que ver con multa o con multas dicen que tratéis de resolver esta situación dicen Géminis que retorna una persona en el amor alguien del pasado signo de tierra o con muchas energías en tierra puede ser Tauro Virgo Capricornio o Ascendente dicen Géminis que a nivel de esa orientación preventiva que tenéis que tratar de reajustar vuestro sueño o tratar de dormir un poquito mejor lo que pasa que principalmente estas personas que estáis durmiendo peor aquí me están plasmando que tiene que ver con con una separación por una por una infidelidad que tal vez habéis descubierto ¿vale? y esto se está quitando el sueño porque seguís amando a esa persona y porque os dais cuenta bueno, francamente de que habéis sido engañados engañadas es lo que me están indicando dicen que esa carga que venís pasando algunos de mis Géminis sobre todo con una o con dos personas o de discusiones algunos en entorno laboral otros a nivel del vecindario otros incluso me dicen aquí que puede ser a nivel familiar dicen que vais a salir victoriosos frente a esta situación porque son personas que de una forma u otra han estado tratando de haceros bastante la vida cuadritos dicen Géminis retorna también una persona de signo de fuego con ascendente en fuego del pasado alguien que ha querido estar un tiempo libre a su libre albedrío y que ahora en realidad se da cuenta que no puede seguir solo sola y además se da cuenta de que te ama y de que te quiere y de que te necesita y por eso retorna a tu vida dicen que debéis de cuidar muchísimo vuestra espalda esas molestias que estáis teniendo también que cuidéis vuestro aparato cardio respiratorio decir los que estéis fumando muchísimo que o dejéis el tabaco o tratéis de irlo dejando ¿no? porque esta situación ¿no? como que os tiene ahí os sentís algunos de vosotros la zona bronquial los bronquios dicen aquí como muy recargados como una tos muy pesada ¿no? entonces que os lo cuidéis y como siempre os digo os digo que acudáis a vuestro facultativo es importante también dicen aquí que algunos de mis Géminis os vais a estar poniendo a dieta o tal vez te la va a recomendar tu facultativo o tal vez os la vais a poner vosotros porque hayáis pensado de alimentaros de forma más sana o queráis perder peso o queráis recuperarlo o queráis de alguna manera equilibrar vuestro peso bueno vamos a ver Géminis a ver que Arcángel es el que te va a estar protegiendo semana entrante para Géminis Géminis que hayan dos nos quedamos con la primera y es el maravilloso Arcángel Gabriel Gabriel te dice Géminis viene una semana de mucha actividad y además con resultados repentinos inmediatos dice viene una comunicación muy importante para ti Gabriel es el Arcángel al cual vais a poder invocar a lo largo de semana entrante y hacerle vuestras peticiones Géminis vamos ahora con este otro maravilloso Arcángel Gabriel a ver qué mensajes qué consejos tiene para Géminis Sol, Luna, Venus o Ascendente se nos volteó esta estas dos Géminis Géminis bueno os comento mis Géminis dicen que aquí hay una situación que se avecina una tormenta la vista que hay una situación en la cual vais a tener que tomar acción y si tenéis que poner a alguien en su sitio hablando si podéis evitar una discusión mejor pero aquí hay una situación que os vais a tener que plantar tenga que ver esta historia con lo que tenga que ver y para algunos de vosotros esta situación se avecina la semana entrante quienes hayáis tenido algún desacuerdo algún problema a nivel familiar esto dicen que de nuevo se va a resolver y vais a volver a ser una familia feliz viene abundancia viene abundancia Géminis para vosotros a partir de semana entrante tanto en el amor como a nivel economía y en el amor las puertas del amor las tenéis abiertas a partir de semana entrante gran parte de mis Géminis el arcángel Metatron os va a estar ayudando también muchísimo a que triunféis en el amor y el universo los astros van a estar conspirando a vuestro favor y os viene una etapa llena de plenitud mis Géminis a partir de la semana que viene algunos ya lo notaréis semana entrante y en otros casos bueno pues a partir de pero no tardando mucho bueno Géminis vamos ya con Géminis Sol, Luna, Venus o Ascendente en pareja para Géminis 14 al 20 de junio Géminis rayo la segunda para ese segundo grupo y Géminis la tercera bien mis Géminis codependencia a ver aquí independientemente que tú estés con una pareja con una persona a la que quieras pero no has olvidado alguien del pasado entonces donde yo puedo sentir que no estáis alguno de vosotros no estáis enamorados enamoradas de la persona con la que estáis podéis sentir la atracción pero no amor el amor que sentíais por alguien del pasado bueno lo seguís sintiendo y tenéis esa codependencia aquí lo que te dicen que para qué que la dependencia está afectando a tu vida sentimental actual entonces ahí ya vosotros sabréis mis amores semana donde va a pedir ese aumento de atracción con tu ser amado y esa semana llena de romanticismo y sin embargo eso para el segundo grupo para el tercero te dicen que por alguna circunstancia te estás sintiendo agobiado agobiada que necesitas liderarte o un día o unos días airearos un poquito es lo que te están indicando aquí bien bueno Géminis vamos ahora con mis Géminis que estáis solos y solas solteros solteras viudos divorciados separados Géminis en el amor solos y solas que les viene el 14 al 20 de junio para Géminis o luna venus o ascendente dejamos el mazo vamos cogiendo Géminis llega una persona signo de tierra o con ascendente en tierra que va a querer un comienzo contigo y nos confirma el rey de oros no solamente la princesa de oros que es alguien signo de tierra toro virgo capricornio esta persona lo va a querer todo contigo absolutamente todo tú pensabas que ya el amor en tu vida no ibas a tener suerte pero tenéis que tener en cuenta con ese 4 de copas que hay 2 tumbadas y tenéis 2 2 copas os quedan ahí 2 copas todavía y llega esta persona de signo de tierra viene para dártelo todo y esta persona se va a enamorar de ti y nos dice ese 2 de copas aquí dicen que algunos de vosotros habéis roto con una persona de signo de tauro con ascendente en tauro porque os habéis sentido engañados decepcionados para algunos ha habido infidelidad estáis ahí con ese 8 de espadas lo estáis pasando muy muy mal a la defensiva totalmente nos dice la reina de espadas ya no te fías de nadie pero el camino nuevamente te lo están iluminando los astros para ti te puede llegar una persona de virgo o ascendente en virgo va a querer nos dice la carta de la maga en este caso no es el mago es la maga va a querer un comienzo contigo y un partir de cero nos dice la carta de el loco tercer y último grupo géminis as de oros y el arcano 13 persona que llega de signo de escorpio con ascendente en escorpio alguien que viene para que termines de vivir ese momento torre nos dice la torre alguien que viene con esas de oros te viene brindando compromisos una persona que no viene en plan aventura géminis sino todo lo contrario te viene brindando situaciones totalmente gratificantes y te va a ayudar a salir de esta tristeza por la que algunos de vosotros estáis pasando puede que a este aparte de este mismo tercer grupo también nos llega una persona con energías de fuego ascendente en fuego signo de fuego que también te viene brindando este bonito compromiso bueno ya vamos con esparejas con los eses con los es y las es de géminis esparejas de géminis has sentido que esta persona jugó contigo esta situación la has dado efectivamente a ver aquí habéis sido esta persona ha ido ha vuelto ha ido y ha vuelto habéis entrado he seguido entrando en el mismo bucle mis amores te sueña te piensa sobre todo en las noches pero yo no veo para esta semana entrante para este primer grupo no veo noticias sin embargo para el segundo grupo sí y noticias de la persona que además viene transformado o transformada y viene ya para quedarse en tu vida tercer y último grupo de géminis que es pareja de géminis lleváis mucho tiempo a la espera pendientes del móvil a ver si me escriben a ver si me llama porque tal vez hasta te haya bloqueado sí que lo va a hacer para alguno de vosotros semana entrante en otros casos a lo largo del mes de junio o los primeros 20 días del mes de julio sacamos géminis esos numeritos para ti de la suerte número completo de décimo de lotería géminis el 49133 que número tan bonito terminaciones de dos cifras que te van a dar buenísima suerte van a ser el número 66 el número 44 van a ser también el número 13 el número 10 y el 13 nos lo repiten doblemente sacando esa suma numerológica y daros cuenta que ha salido el as de oros con lo cual ojalá y os pase como les ha ocurrido ya a varios de mis suscriptores que les ha caído un buen premiecito no han sido millones pero si que han podido cubrir como yo digo huequecitos que necesitaban cubrir con lo cual os deseo muchísima suerte bueno géminis hemos llegado al final de vuestro vídeo si os ha gustado yo os invito que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis en redes sociales correo electrónico vía whatsapp con amigos con familiares con personas que requieran de esta orientación os doy las gracias y la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores y bueno a quienes no estéis suscritos bueno pues yo os invito a que desde ya os suscribáis totalmente gratis y sin compromiso alguno géminis eso es muy importante como también lo es el que tú actives campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que pues para que así yo tú te pueda enviar ese mensajito de notificación cada vez que yo entre en vivo en directo aquí en mi canal y cuando yo suba vídeos quiero que os mantengáis todos y todas súper bien informados e informadas bueno géminis os deseo una semana espectacular os mando besitos y bendiciones chao